Esto apretó a mi gente, sabrá yo cuándo vuelve la luz, porque ahora sí que se ha caído cuanto palo he postejado, escuchen para allá, cuanta, estoy grabándole desde la ventana, aquí está el screen para poderles grabar, lo que sea, para que vean el paso de Fiona por Guaynabo, mucha lluvia, mucho viento, me imagino que ya está entrando a Puerto Rico, ya pues el ojo está pasando, pues están haciendo ráfagas, una ráfaga fuerte, así que eso quiere decir que ya se siente, que ya se siente, pero lo que me da tristeza es que hasta cuándo vendrá la luz, mmm, tristemente. Y yo mañana tenía cita con el médico, así que no sé qué va a pasar, pero esto está brutal mi gente, se han caído árboles, están los ríos desbordados, se han caído costes, bueno, es un desastre total. Así que, bendiciones para todos nosotros, para Puerto Rico, no nos suelten esas oraciones, porque esto parece que va para largo, miren este árbol, como se mueven, miren como se mueven esos árboles, ya, miren acá. Por lo menos aquí tenemos un parque de bombas cerca, este costa es un parque de bombas, de bomberos, de cualquier emergencia, pues ellos están ahí pendientes, ¿no? Así que por esa parte pues tenemos, ¿verdad? Un consuelo. De que son, de momento caen unos diluvios, de momento pares, de momento vuelven ráfagas, por eso se le llama ráfagas. Así que vamos a ver qué sigue pasando. Bye, bye. Bueno, miren, así sigue la cosa, he oído el día de hoy. No está haciendo mucho viento, pero sí está lloviendo demasiado. Bien para este lado de acá, ahí baja la policía, andando rondas, bien todo eso como se ve. Ven, así sigue la cosa. Como se ve, lo viento. De que no se ve lo viento, menos si lo puedo. No hay mucho viento todavía, pero sí hay mucha lluvia. miren como está ese cielo así que eso es lo que está pasando ahora les dejo saber después las dejo es mucho viento pero la lluvia eso es así todo el día llueve, estampa, llueve, estampa pero bueno les sigue mostrando según vaya poniéndose el día peor ok así que nos vemos bye ahora sí que llegó llegó, llegó a ver bien para allá la ventolera que está haciendo está fuerte los vientos ya, un poco me lleva el celular oh my god está fuerte ahora sí que entró ahora sí, miren eso oh my god ahora sí que entró el ojo del huracán miren para allá oh my god my goodness miren para allá, miren, miren eso, miren, 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 miren miren eso, miren eso Gracias. A hora é mesmo. A hora é que está passando. Oh my God. Regressou, regressou. Oh my God. Que ése cielo. Miren gente, son las 2 de la tarde y miren qué oscuridad hay. Bien, como está todo, ya sí que empezó el huracán a dar cartazos, ya se fue la luz. Bien, para allá. Está horrible. Y estos son los puestes. Que no voy a poder grabar mucho. A ver si por lo menos ya puedo grabar al que sea un minuto. Porque está fuerte. Está fuerte, fuerte. Bien, bien, bien el viento. Bien, así allá. Bien, voy a limpiarle la cámara un poco. Así estamos hoy. Así que no voy a poder grabar mucho porque se me va a bañar mi celular. Y se me moja. Y está haciendo mucho viento, ¿ok? Así que... Creo que eso es lo que les voy a poder grabar por hoy. Porque está muy fuerte la lluvia. Y me voy a dañar mi celular. ¿Ven? Bien. Está fuerte, fuerte. Ya no hay luz. Así que esa radio hasta cuándo estaremos sin luz. No sabremos. Pero miren cómo está esto. Así que yo no voy a grabar por hoy nada más. Si me da tiempo y si nada que no haga viento, pues le grabaré algo después. Pero hasta ahora, pues nos vemos después si es que el tiempo me deja grabarles, ¿ok? Así que nada, mi gente. Cuídense mucho. Bye. ¿Qué? el volumen del volumen ven y acá al volumen todavía sube el vento no es se ve mucho ven eso se ve como el agua en el centro del helado no es no es ¡Suscríbete!